Hola, a continuación veremos cómo realizar búsquedas de pacientes en SaludTools o actualizar sus datos básicos. Una vez estemos ubicados sobre el directorio, en la parte superior podemos filtrar por su nombre o por su número de documento. Esta es una primera opción. También contamos con la opción mano derecha o tono azul filtrar. Desde allí el sistema nos permite realizar búsquedas tanto por la edad inicial del paciente, edad final, género, EPS, ciudad, referenciador, clínica, programa de atención o incluso por fecha. Si en este caso realizamos por programa de atención, si yo le doy clic en la opción del filtrar, el sistema me mostrará todos los pacientes que pertenecen a este programa. Ahora, si lo que queremos es actualizar los datos básicos de este paciente, nos ubicamos sobre el contacto en el icono de acciones editar. Desde allí el sistema nos mostrará todos los campos o toda la información que tiene creada este paciente. Desde allí yo puedo activar o actualizar toda esta información. Por ejemplo, puedo cambiarle el nombre de la sede. Doy clic en la opción de actualizar y listo.